La guerra no funciona, la violencia mucho menos. Lo que necesitamos es este proceso de legalización, de regulación, cambiar el paradigma y podremos vencer el tema de la violencia en nuestro país. La educación es clave para el crecimiento de esta industria, especialmente en México, Latinoamérica, quitarnos la fobia, quitarnos el miedo. Ese es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer y los eventos estos son perfectos para esa educación. Se vio una participación muy activa de parte de las autoridades regulatorias como COFEPRIS y me llevo a eso de este evento, eso nos da la seguridad y le da la certeza a una industria que está por nacer. Tuvimos a la autoridad, a quienes toman las decisiones en México, me parece que se llevan un gran cúmulo de información y un gran cúmulo de presión para actuar con más rapidez. Es importantísimo que sigamos teniendo ese tipo de espacios para poder discutir, para poder aprender. Es poder también abrir puertas para relacionarnos, el voltearnos a ver quién está al lado y tener ese networking y poder charlar y darnos cuenta que no somos los únicos que estamos luchando para poder sacar adelante todo lo que tiene que ver con la legalización de cannabis o lo que tiene que ver con el uso responsable de cannabis. Este tipo de eventos son muy importantes porque pueden acercar a las personas, tanto los microempresarios, medianos empresarios y lógicamente a los grandes empresarios a poder colaborar juntos. Muy importante porque las personas que quieren entrar en esta industria, pues este tipo de eventos es los que pueden acercar a estos industriales para poder conocer más de una industria nueva en el país y ver sobre todo cómo vamos a poder entrar en esta industria. At the end of the day, it's not about me, it's not about President Fox, it's about the people of Mexico and on a daily level how they live their lives and how a lot of them have felt so tragically demonized by people who didn't understand that this cartel war, the drug war, is not the people of Mexico's fault. It's a certain percentage of the people. Because we can bring the best of regulation of the legal market and show them and give them a timeline, a recipe, so to speak, or a platform or a formula to be able to implement legal, medical cannabis here to position themselves well, to provide, you know, a worldwide economic solution for the people who need jobs here and for the people of Mexico. And literally, to be able to position yourselves right now at the forefront of everyone else, the timing couldn't be better. It will be a success for a lot of people, because as a farmer and a farmer, I know that there are a lot of opportunities here in Mexico. There are a lot of natural bags that are here. And this is the first Mexican festival that I've been there. And I hope there are a lot more, because you are the best. There is already a Mexican industry. We need to push this industry. And I think CanaMéxico in 2019 will be a great event. And we will be able to see products in Mexico. And we will be able to have many more industrials here presentes, trying to make a business. The next year, there will be a higher event. And from tomorrow, we ask those who have come, that they are already inscribed. Those who have sponsored, that they are committed to again. And those who have exhibited, that they know that here they have a place to exhibit their products. Thank you. Mucha suerte. Thank you. Thank you.